hola hola que tal mis amigos de dragon mania legends espero se encuentren muy bien ya sea que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este videito del día de hoy miércoles 27 de abril todavía no termina el mes pero ya tenemos los nuevos cruces o mejor dicho ya nos dijeron cuál es el nuevo dragón del mes y vamos a hacer un videito en breve les debo los saluditos para el siguiente videito por lo pronto vamos a ver cuál es este nuevo dragón basta con que vayas a la página de facebook y podrás ver este fantástico videito que nos dice que a partir del próximo primero de mayo estará disponible el nuevo dragón del mes y como puedes ver aquí en la animación es el dragón de hawin un dragón de tipo legendario con los elementos de energía luz y por supuesto el elemento leyenda a partir del próximo primero de mayo estará disponible y bueno a lo largo de todo el mes podrás hacer el cruce y te estarás preguntando cuáles son los dragones recomendados y si nos sigues en este canal probablemente sabes que utilizamos esta chulada de página el dml planner el cual nos permite conocer los cruces los cruces le damos aquí en launch planner y aparecen diferentes opciones te vas a la sección de aquí que dice breathing y ahí podrás intentar o mejor dicho revisar todos los cruces disponibles en esta ocasión estamos en color gris porque todavía no está disponible el dragón de hawin hawin para intentar el cruce va a estar únicamente disponible a lo largo del mes de mayo pero te adelanto que cruces tenemos ya que la página nos lo permite por aquí está el dragón de verde dorado por aquí está el dragón de casa recompensas que nos dice aquí hay que cruzar al dragón de totem de piedra al dragón de verde dorado e incluso está por aquí todavía los combos para el dragón de net pero vamos a lo que nos interesa vamos a la sección que dice combos y aparece en el centro de la pantalla iba a decir en medio me se me estaba trabando la pantalla pero ya estamos aquí si se fijan en el lado izquierdo me desplacé de la derecha hacia el izquierdo porque no cabe toda la pantalla en donde estoy grabando aparece la selección de elementos que nos dice que son elementos fuego viento tierra y planta esto para conseguir al dragón de hawin lo voy a decir hawin y bueno hay un total de siete posibles combinaciones con estos elementos y las siete combinaciones aparecen aquí en la página tú puedes entrar en cuanto tengas oportunidad y revisarlo también yo te las muestro aquí en el videito y la primer combinación está entre el dragón de planta más cualquiera de los elementos que están aquí arriba fuego viento y tierra en esta ocasión puede ser el dragón de tribu de pradera de místico de elefante búho orco o arpía entonces la reco la recomendación o el cruce recomendado mejor dicho es entre planta y cualquiera de estos dragoncitos que ya explicamos porque las posibilidades de obtener el cruce es de 5.88 por ciento además de que cada cruce te trae un total de diferentes combinaciones por ejemplo si le damos aquí en brit puedes ver que tienes un total de seis combinaciones y eso sí es que tienes ya el cruce disponible para el dragón de aguacate le vuelvo a dar en combos y la siguiente combinación es con un dragoncito de el dragón de fuego más las combinaciones de planta viento y tierra que puede ser el dragón de palma académico dragón de garabato dragón de pintura no creo que si no esmalte y el dragón de hormil estos dragoncitos nos dan una posibilidad de el 3.23 por ciento y puedes ver que la cantidad de combinaciones si le damos brit va en aumento un total de 11 posibles combinaciones lo cual lo va haciendo cada vez más complicado tenemos aquí las probabilidades o el total de combinaciones posibles que son 5 10 11 11 12 13 conforme vayas descendiendo en la lista va a aumentar la cantidad de combinaciones o resultados posibles el siguiente cruce es el dragón de tierra más cualquier dragoncito que tenga fuego viento y planta que puede ser el dragón de cenizas el dragón de canguro el dragón de flor el dragón de circo o el dragón de cactus no es el dragón de higo chumbo así es como nos lo tradujeron y la última combinación es el dragón de viento más el dragón de naranja dragón de hoja de maple dragón de licántropo dragón de calabaza dragón de campeón dragón de armadillo y dragón de guarden entonces la recomendación será un cruce entre dragón de planta más cualquiera de estos dragoncitos que ves en pantalla los voy a repetir tribu pradera místico elefante búho orco o arpía muy bien mis amigos estoy en el juego para darte un tip adicional lo mencionamos cada vez que tenemos un dragón del mes y esta vez no será la excepción mi recomendación es que si vas a hacer un cruce en la cueva de cruce para con el dragón de planta seleccionas planta por aquí y en lugar de seleccionar un dragón al azar mi recomendación es que te vayas siempre aquí al códice draconiano te vayas a la pestaña de mis dragones y entonces busques a tu dragón más poderoso aquí están ya ordenados de manera automática por el dragón más poderoso solamente aplica los filtros que aparecen de este lado no quites la rareza deja los elementos y empiezas a seleccionar por fuego después sigue viento y por último sigue tierra aquí puedes ver que tengo diferentes dragoncitos con los cuales puedo realizar el cruce en este caso puede ser pradera puede ser tribu puede ser búho orco dragón de místico elefante e incluso arpía yo voy a seleccionar pradera para que lo veamos de ejemplo y bueno eso es lo que puedes hacer esa es la recomendación recuerda que de momento todavía no está disponible tendremos que esperar hasta el primero de mayo para que nos aparezca día del trabajo en méxico por cierto mira vamos a ponerlos aquí y si yo le veo resultados posibles ahí están los cinco posibles resultados el día lunes el día no lunes no el día primero de mayo podrás ver ahí al dragoncito de hawin que está es joven es una chulada dragoncito a mí la verdad me encantó y nuevamente me regreso a la página de facebook que me dice aquí dale reproducir estar donovan para que lo veas disponible a partir del próximo primero de mayo y bueno se ve se ve bastante espectacular y con esto mis amigos con esto mis amigos vamos a estar completando una colección si mal no recuerdo déjame le doy aquí cruzar voy a repetir el cruce entre fuego y metal porque simple y sencillamente es parte de ay no creo que me acabo de equivocar la recompensa aquí es ya por 300 y me quedaron 50 en el cruce para el evento actual pero bueno era esto no era parte del videíto solamente te quería o te quiero comentar que a partir de este dragoncito el dragón de hawin quiero pensar que estará por aquí y serán los tres dragoncitos necesarios para completar la primera etapa de la colección dobles de dragones dragonlandios que con esto es la parte de la dragonificación es el tercer personaje de dragon dragon manía legends que nos están dragonificando hay espero haberlo dicho correctamente y y bueno mis amigos creo que es todo de momento solamente quise hacer este videíto breve videíto rápido para que tuvieras a la mano los cruces por si tienes alguna duda no tengas que ver el vídeo completo solamente veas los cruces necesarios para el dragón del mes así que yo solo te digo que si te gustó este vídeo porfa porfa regálanos un like si quieres seguir ganar si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigan teniendo un excelente día vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videíto chao chao